¿Qué te ha parecido que hayamos incluido en un congreso de profesionales de la radiología este tipo de contenidos? Yo creo que lo más importante no es solamente el contenido que hemos estado viendo sobre trabajo en equipo y demás, sino ya la propia naturaleza del congreso, es decir, intentar mejorar los procesos desde una perspectiva global y no desde una perspectiva solo de una especialidad o de una categoría, de una disciplina, es quizás lo más importante porque al final alrededor del paciente radiológico hay muchísimas especialidades y muchísimas profesiones, no solamente una. Entonces yo creo que esa visión global es la que, es decir, montar un taller de equipos multidisciplinares en un congreso solamente de técnicos con técnicos o de enfermeras con enfermeras o de médicos con médicos, acabas obteniendo soluciones parciales que nunca se pondrán en marcha porque dependen de los temas. Entonces las recetas que funcionan son las recetas que se hacen entre todos, incluyendo los pacientes. Por eso ha estado bien hablar un poco de cocreación y de experiencia con el paciente porque al final tienen que formar parte también de la solución. Y yo creo que esa visión global es la que le aporta mayor valor al congreso y a la actividad que hemos realizado ahora mismo. ¿Hemos detectado que hay márgenes de mejora desde tu punto de vista? Márgenes o autopistas de mejora en algún caso, sí. Depende de la experiencia y de la actitud de las personas. También de la situación y del contexto, es decir, el punto de partida de cada servicio, de cada unidad es muy importante. Hay servicios que están en un nivel muy incipiente, inicial, que entonces quizás están más pendientes, lo ha comentado una persona del público, más pendientes de la parte técnica que más de la parte del proceso, es decir, más lo que es la parte tecnológica, la parte de admisión del paciente, etcétera, pero quizás el desarrollo y la madurez, que creo que es una palabra que no deberíamos olvidar, es decir, la madurez de los servicios, lo que tiene que hacer es ir engrasando esa relación entre las personas e ir mejorándola para poder desarrollar y mejorar los procesos, como estabas comentando. Pero todo al final entra mucho, entra mucho la parte de formación, que hemos comentado, la formación es esencial. Entra mucho ir calando en las personas, es decir, no una actividad, sino una actividad con un seguimiento, con un proyecto que puedan poner en marcha en su servicio, con una implicación de todos, desde la dirección hasta los jefes, todos. Sin falta de implicación de arriba e implicación de abajo no vas a conseguir nada, todas las partes son importantes. No hay una pretensión de decir que no se hacen cosas nuevas en España, en el mundo de la radiología, sino que hay una pretensión de decir que sí, o ejemplarizar, que esas cosas que se están haciendo, visibilizarlas, comunicarlas y proponer con una actitud que eso se pueda hacer. Claro, por ejemplo, yo creo que Segra, una de las cosas que podría hacer es reunir y difundir esas buenas prácticas, es decir, escribirlas, hacer un vídeo breve, un vídeo bien hecho, que explique en cuatro minutos una buena práctica dirigida al mundo de la radiología, sería muy importante, porque al final, yo sé, porque me han contado que en este hospital o en este centro radiológico se está haciendo un buen trabajo en la coordinación de todos los profesionales, pero no tengo forma humana de conocerlo. Y quizás ese sería un trabajo importante, es decir, lo que implica la recopilación de buenas prácticas y, por supuesto, la difusión. Difusión en abierto, además, que cualquier persona pueda verlas. Creo que es un elemento importante. Última cuestión, Miguel Ángel. Hemos dicho desde el principio, desde que empezamos con la zona de pacientes del Congreso, que la innovación sin comunicación pierde, se reduce. Y tú eres un comunicador también digital, que nos encontramos en esa espacita. Es fundamental estar con esa presencia digital para comunicar esta innovación. ¿Alguna receta? Ahora te la pido yo a ti. A ver, receta fundamental, tener en cuenta, al final, el mundo digital lo que hace es conectarnos. Es decir, que yo te haya conocido a ti, que yo conozca buenas experiencias, que yo acabe encontrándome con gente con intereses parecidos al mío, es esa capacidad de conectarnos. Y yo, últimamente, lo que detecto es que la barrera que vuelve a salir cuando alguien le propone es que se meta en el mundo digital es el tema del tiempo. Y yo creo que, al final, trabajar y comunicar en el ámbito digital no implica dedicar 20 horas al día a actualizar tu Twitter y demás, al final es trabajar con listas, filtrar adecuadamente, leer a las personas que realmente crees que te pueden aportar y ir trabajando esas conexiones. Es casi como una serendipia, como una casualidad de ir detectando personas que puedan aportar algo a tu especialidad. Y al final, yo creo que es dejar el miedo atrás o dejar esa barrera de no voy a tener tiempo, no voy a... es empezar a probar. Yo creo que, al final, esas conexiones enriquecen mucho y, al final, es cuando aprendes realmente. Cuando encuentras a la persona adecuada, en el sitio adecuado habitualmente. Gracias. Gracias a ti.